¡Hola! Soy Nathalie y hoy nos vamos a divertir con técnicas de la pintura. En el paso uno vamos a mezclar el agua con el jabón. Y en este caso yo voy a utilizar colorante vegetal, pero ustedes en su casa pueden utilizar las pinturas. Paso dos, vamos a soplar con una bombilla nuestra agua. Luego de que nuestras burbujas subieron, ponernos marcados. Y así es como quedarán nuestras hojas. Con las hojas ya terminadas pueden hacer tarjetas para cumpleaños o lo que ustedes quieran. Y son, espero les haya gustado y realicenlo en su casa junto a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!